Muy buenas a todas y a todos, aquí PauperMage, arrancando con la primera ronda del último Daily con la estructura de premios anterior a los cambios. Bien, vamos a ver cómo lo tenemos, un par de tierras, Reis de Adar, Jonathan Hour, una buena mano para empezar, donde voy a quedar. Y vamos a ver qué nos depara este Daily. Un Ponder, con lo cual podríamos estar jugando contra un Delver. Las pone en el top y baraja. De momento lo que más le puedo despistar es que baje el gran horno, así que lo voy a hacer. No ha conseguido tierra, ha sacado una mano bastante regularcita. No sé si va a dos colores, que no sé lo que lleva. Creo que voy a darle turno. Y en función de lo que vaya viendo que hace, pues bajaré un Dar Alarma. Bien, pues aquí estamos contra un Blue Black. Vamos a bajar unos tokens. Bien. Y ahora creo que voy a resolver un Armero. Con un poco de suerte aguantará un turno y después bajaré el siguiente. Atacamos con los tokens. Estoy estancadito de tierras también. Sí, yo creo que lo mejor es intentar bajar esto. Tenemos un himno ahí esperándonos. No tenemos ningún Terinte Ramosiano. Bien. Se ha cortado, ha bajado una tierra, con lo cual eso me parece bueno para nosotros. Ataco con cuatro puntitos. Y seguimos limando vidas. Bueno. Aquí tenemos un Harido de Guerra. En esta cosa yo le voy a atacar. Tengo la mano muy llena para buscar con Squadron Hawk, desde luego. O sea, que no veo otra cosa mejor que hacer que hacer esto. Y ahora en todo caso forzarle a que haga algo. Tiene dos cartas justamente. No puedo hacer gran cosa. No hay que aguantar, aceptar. Voy a bajar los dos tokens. Y le cedo turno. Una mano muy lenta en cuanto a tierras. Bien. Cuatro por tres, doce. Podría dejarle a un punto. Siendo muy agresivo. O podría atacarle... No sé. Creo que lo mejor es intentar... Yo no voy a intentar hacerle el daño lo antes posible. Puede que me equivoque. Pero no recuerdo que tenga muchas formas de ganar vida ese mazo. Y ya dejándole a un puntito. Vale, veis, está intentando... Ahora son cuatro. Por mucho que haga el himno, no le voy a salvar. Pero por lo menos... Tres, si entra, son diez. Bueno, voy a intentar... Voy a aceptarlo, venga. Ya que no voy a dejarle a uno. Voy a intentar bajar ahora... Un escuadrón Hawk. Tendré dos huecos. Creo que cogeré los tres. Y echaré prismatis trans al cementerio. Voy a probarlo así. Posiblemente me esté... Equivocando, pero... Así estamos hablando de que tendré cuatro criaturas... En mesa. Si me tira algo para hacer daño a todos los bichos... Podré hacer la retrospectiva de prismatis trans. Bien, descarto esto. Tu turno. Ahora va a empezar a irla a bajar algo. Bajará... Un pescadito. Muy probablemente. Si baja solo una criatura... Estaremos hablando de nueve puntos de daño con el himno. Si bajase dos, debería ser un poquito más conservador ya. Y... Y tal vez echar un viaje a la nada para... Anular su amenaza o algo así. Veamos. Ahí está exiliando cosas. Llevo el pescadito. Gano la vida. Bueno. Rally. Y hay tres cartas en mano. Está bastante justito. Yo creo que voy a ir a... A un poquito más piano-piano. Porque no tengo prisa. Tengo la mano llena. Tengo presencia en mesa. Tengo presencia en mesa. Tengo tienes enf Qu Uncle. Tengo la gratuina. Tengo una amenaza. Tengo la mammoth. Tengo una hija. Tengo una bucksora. Y de nuevo. Tengo... Pero... Tengo que probaré una criatura. pues será un soldado vamos a ver vamos a ver si ataco y bajo himno estaríamos hablando de que si me para él perdería su criatura entraría en 6 puntos de daño estaría a 1 punto de daño sin presencia en mesa con 2 cartas en mano yo creo que que más que razonable que que lo haga así creo que es el momento dudo mucho que esto lleve a algo como un dais está pensando a veces me escape algo pero no caigo yo ahora mismo en que podría tener él en mente vamos a hacer esto 2 blancos 1 rojo bien me he quedado un puntito por su parte 21 por la mía me he quedado sin criaturas con evasión eso es cierto pero bueno yo espero que ahora no baje 2 criaturas podría bajar Delver 4 cartas bueno está rellenando el cementerio con lo cual claramente intentará bajar otro no ha conseguido encontrarlo así que nos llevamos a la primera muy bien vale esto va a meter bastante odio contra nosotros vamos a ver creo que voy a voy a intentar hacerlo así esto me puede ser útil lo que pasa es que necesito meter mucho odio también necesitaría meter pero yo blast para asegurar el tiro un raise le podría hacer mucho daño también cabe duda creo que voy a meter un afterlife voy a meter un par de afterlives voy a meter un par de afterlives y voy a quitar el bounding silence vamos hablando de tres cartas tres cartas vamos a ver 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 bombarde me puede me puede dar la partida también los armeros los armeros veteranos son un objetivo muy muy goloso para él esto me sirve de poco contra sus criaturas no contra él pero sí contra sus criaturas así que creo que voy a quitar esto de aquí los afterlives me parecen mejores para sus criaturas y además para defender las mías me gustaría meter raise sinceramente me gustaría meter en algún raise en algún raise en base de que eso implicaría por ejemplo eliminar tenientes ramosianos bueno voy a probar así y si veo que se me escapa mucho pues ya decide este avatar me encanta porque me recuerda muchísimo al dragón de bola de dragón me recuerda muchísimo bueno hemos robado un afterlife tenemos tres tierras blancas tenemos generador de tokens un rayito para cuando venga bueno tenemos acción tenemos acción me la voy a quedar bajo tierra y vas no transformado bien ahora voy a repetir la operación de dejarle jugar y en caso de que no transforme y se confíe resapó las fichas y intercambio la ficha por su delber que no sería mala cosa ha convertido en justicia la única bueno se va a estar corta esto ahora me complica ligeramente la partida pero bueno voy a resolver esto justicia necesitaré tener el himno para defenderme de esa carta va a ser duro va a ser durito veamos justicia no se bien en caso supongo que la conocéis pero lo que hace es que teniendo un buyback puede pagar si no recuerdo mal son 3 de buyback más 2 incolores más 2 negros es decir 7 manás y hacer 2 puntos de daño a todas las criaturas y todos los jugadores su delber caería obviamente pero todas mis fichas caerían también entonces pues no interesa empezando tan agresivo como está empezando no sé si usar mi ficha para bloquearle creo que lo voy a aguantar para intentar bajar un teniente vamos ya no no está viniendo mal a rojo así me va a ser difícil porque podría tanto eliminar a ver si conseguimos aguantar un pelín afterlife podría ser una buena respuesta podría ser una buena respuesta como decía una justicia de los sabíncar por su parte porque imaginemos que tiene un pescado que se confía que no va a morir y bueno yo se lo reduzco a espíritu justo antes de que se aplique el daño y él acaba perdiendo también esa criatura que era imagino su esperanza de victoria no se lo va a pensar a ver está gastando 3 y ahí saca un guru angler bueno por fin llega por fin llega algo rojo bien que hacer ahora creo que lo que voy a hacer es aguantar y después de que declare atacantes usar la habilidad voy a usar la habilidad y me voy a traer voy a traer voy a traer un riff watcher aquí me he dado las habilitas vale no hace nada más él así que yo voy a declarar bloqueadores voy a bloquear esto por aquí y esto por aquí voy a intentar acabar con su si después tiene un edicto pues probablemente me arrepiento de lo que estoy haciendo saca otro bueno dos cartas en mano una de ellas es la justicia de Rebincar donde está quemando todas sus naves y yo podría jugar después cuando declare atacantes el Afterlife un Prismatic Strands interesante solución también el problema es que estoy muy 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 cortito de maná y si opto por lanzar esto significaría bueno tengo una opción no no tengo opción si la suelto lo que está claro es que yo lo tengo muy puesta arriba para ganar salvo que ahora se estanque mucho vamos a ver creo que lo más lógico sería no puedo que no puedo bajar nada como baje algo le voy a dar a cojo ya no voy a poder hacer nada más sin tirar un rayo me parece absurdo así que voy a descartarme y voy a descartarme de probablemente Prismatic Trans puedo puedo parar ahí está la justicia de los de Vincar yo activo la habilidad se la jugo a pelo activo activo la habilidad para buscar esto esto no morirá porque tiene pulo pulo 3 y ahora él me atacará y ¿qué hago? podría incluso podría incluso hacer el buyback de esto salvar a mi bicho él pierde la justicia no se Vincar me ahorro un ataque después tengo un afterlife pues creo que lo voy a hacer ajá amigo ahí tenías tú el ar bajo la manga bueno no pasa nada me queda en 4 una pena que haya estado tan estancadito de maná porque haber guardado ese Pyro Blast en línea habría significado bastante bueno probablemente ahora lo más sensato se hace Battle Screech con retrospectiva tener dos fichas ahí para parar esos dos pescados rezando porque obviamente no tenga a ver pensemos dos y tres cinco vamos a hacer una cosa vamos a aguantar creo que si acabo con su mano voy a dejar en esto todo por dos bien y ahora le digo que vale le digo que voy a hablar a uno y que voy a tirarle un Afterlife al otro si me deja lógicamente si tiene algo para cortar he perdido la partida vale respuesta a eso voy a tirarle un rayo y acabo con su otro con su otra amenaza bueno creo que no ha estado mal en el top me va a costar ahora un pelín voy a bajar una con creo que me queda uno por recuperar efectivamente recupero y ya le cedo el turno tengo un Pyro Blast tengo un Lightning Bolt un Ponder un Ponder podría incluso ser interesante cortar ese Ponder creo que voy a cortar ese Ponder muy agresivo pero creo que puede convenirme vale le acabo con mi criatura vamos a ver tengo que intentar de nuevo me gustaría poder hacer las dos invocaciones de Battlescreech y ese es el motivo de que de que baje el Squadron Hawk ese y obviamente disuadirle de que ataque imagino que no voy a barcar no voy a despegar no voy a despegar vale vamos a ver hacemos así a ver si conseguimos despegar así ahora sería tremendamente sucio que que él tuviese otro la justicia de Abinca vamos a dejarle por si acaso lo que encuentra pues el pájaro digamos de los dos que tienen el Delph Excavar perdón pues el pájaro que es un 3-3 sí que está a tiro de rayo habiendo usado ya un par de Burma Ganglers es más probable que encuentre eso que el Rape o un Delver que en cualquier caso tampoco sería peligroso para nosotros estaríamos hablando de 5 por 3-15 21 15-18 vamos a ver habría que encontrar un Delver como decía de momento no es peligroso decide atacar decide atacar curioso no voy a bloquear no creo que tenga nada que me haga perder en este turno y ahora está bajando algo Delph si no tiene bueno sí así que no la estamos jugando pero qué buena carta ahora estamos hablando de 5 5-10 la pena es que no tengo mana suficiente con un mana más habríamos tenido la partida ya habríamos hecho esos 5 puntitos de daño que nos hacían falta tiene una única carta en mano empiezo por voy a empezar por tirar un rayo voy a ir voy a intentar quemar todas mis naves porque si no necesitaré necesitaré a los soldados de vuelta ataco con todo lo bloquea los intento hinchar qué pena no tener un Pidoblast ha entrado fantástico ahora ahora jugársela hombre si no ha cortado eso imagino que no tendría para cortar la más caramba qué bueno qué sangre fría fantástico pues nada se la ha llevado esa sangre fría se la ha dado está claro que hasta que no se pierde el último punto no se pierde la partida y él ha sabido verlo perfectamente tenía que haber aguantado y haber esperado a la vuelta porque tenía la partida más que controlada ahora estoy con tarrarlo con 6 minutos una pena haber caído en la en la trampa no la trampa sino mi propia trampa en la en la ansia de intentar ganar porque ciertamente si hubiese reservado para los dos soldados a la vuelta él no habría podido ganarme ha sido un fallo bastante gordo pido disculpas desde luego si me ha molestado pero me he visto lo he visto lo he visto claro lo he visto claro demasiado a ver si me hace caso esto bien voy a bajar un primer bichín en un paraturno no estaría activo si no me la mata antes bastante probable por cierto lo bueno ahora es que tengo la opción de bajar una copia antes de bajar por los Harrison así que eso puede garantizarme que al menos uno de los dos siga vivo para cuando lo necesite devuelvo una tierra y ahí vamos lo tenemos vale ya estamos en empate está muriéndose ya lo tengo lo tengo tierra muy bien turno cuatro cuatro tierras vale cuatro manadas yo creo que voy a esperar a ver a ver que intenta hacer porque hacer un puntito de daño ahora no creo que sea relevante y puede ser más relevante esquivar un removal o algo así que le intento hacer al que quede endereza si tengo opción hacerlo por uno con otro tengo un jornito no voy a ir un after life ahí tengo dos respuestas ante dos de sus amenazas tengo ya en mano el himno y generador de tokens a ver soy capaz de jugar bien mis cartas y no me fiego como en la partida anterior y no me fiego A barajado, así que no le gustaba lo que estaba viendo. Bueno, yo de entrada. Voy a activar uno de los sargentos. A ver qué pasa. Aquí sí lleva la bomba gangler. Vale. Bien. Buscamos. Ahí están los cuatro. Buscamos un Rewatcher. Ganamos dos vidas. Y vamos para allá. Bajo tierra. No me lo tengo maná suficiente. Así que... Voy a atacar. Tiene mucha... Oh, madre mía. No entiendo qué he hecho. Estos mis clics me matan, de verdad. Qué lástima. Me ha gastado un turno de ataque del Vigilagrieta. Justicia de no lo se venca. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cuál es el plan. Probablemente... Que me salga más rentable. Buscar otro Vigilagrieta. Creo que sí. Y después tengo un rayo para matar. Vale. Buscamos un Vigilagrieta. No entiendo nada. Bastante recibo utilizando los justicios de los Vincar. Con lo cual deduzco que tiene... Que tiene más de una. Y más de dos. No ataca. Yo voy a tirarle el rayo ahí. Porque está la puntita de caramelo, como me lo ha dejado. Bueno. Se ha gastado corte ahí. No pasa nada. Vale. Tierra. Cuatro, cinco, seis. Pero fijaos. Voy a hacer lo siguiente. Voy a atacarle con uno. Así. Voy a bajar un Vigilagrieta a la nada. Aquí. Eso no. Voy a hacer un Battle Screech. Y vamos a hacerle retrospectiva al Battle Screech. Bien. Estamos hablando de que si se queda en mesa... Estos serían 15, 16 puntos. Se van a estar escapando. Se van a estar escapando. Dudo mucho que se gire por completo. Se ha girado bastante. No sé si se ha girado del todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Está quemando todas sus naves. Esto es destruir. Por lo tanto... Contra Stormorghuis no me interesa... No me interesa... Usarlo. Uno de los dos que se va. El otro que se queda. Una tierrita más. Una tierrita más que me permite... Vamos a ver. Un momento girado. 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 voy a hinchar con lo cual morirá vuelve el espíritu este de Stormbound Geist y ahora esto se lo quito del medio con frescor una pena que me haya quedado sin tiempo porque no pinta mal esta partida tampoco otro himno por ejemplo ahora me daría la partidita T6-9 no me lo daría todavía Prismatics Trans bueno pues nada hasta aquí esta misma partida que he perdido por por un fallo nada una batallita más que aprenderse y que apuntarse al cuaderno de las notas bueno seguimos en cualquier caso hemos perdido solamente una nos quedan tres por delante así que podemos entrar todavía en premios vamos a hacer todo lo posible y nada volvemos en el siguiente cuando empiece la siguiente ronda hasta ahora un saludo